La oportuna reacción de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de un sujeto que abandonó la prisión domiciliaria que tenía en el departamento del Magdalena, para llegar a la residencia de su propia familia, detenerlos en contra de su voluntad y exigir un millón de pesos a cambio de no atentar contra ellos. David Martínez García, 23 años de edad, quien tiene anotaciones judiciales por daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, amenazas y lesiones personales, y fue cobijado con la prisión domiciliaria en el municipio de Plato, Magdalena, se desplazó hasta la vivienda ubicada en la calle Octava con Carrera 2 del municipio de Chiriguaná Cesar, donde reside su madre, abuela de 91 años y tías, sabiendo que las mujeres estaban solas, las intimida con un cuchillo y les exige dinero, un celular de alta gama para no atentar contra ellas. Vecinos del sector, al percatarse que alguna novedad estaba ocurriendo en ese domicilio, informan a la Policía Nacional. De manera inmediata, la Policía dispone de un equipo especial a través de las capacidades de investigación criminal y es así que los uniformados llegan a la vivienda y logran reducir a este sujeto y liberar a las angustiadas mujeres, quienes temían por sus vidas, por los antecedentes violentos del sujeto y su adicción a las drogas. Martínez fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de los delitos de secuestro extorsivo y fuga de presos y fue cobijado con medida de aseguramiento intramural.